Aunque a veces las cosas vayan mal o no sean como esperamos siempre tendremos una nueva oportunidad para hacerlo de nuevo porque de eso está hecho el éxito. Muchas gracias por ser parte del equipo de Reacción Informativa durante todo este año que ya se va. De corazón les deseamos que durante este 2022 sigan creciendo con nosotros.